¿Vos te acuerdas que en los 80 la gente que hacía imitaciones en los programas de concurso les fascinaba? O sea, Cantinflas era como el Hernán Medford de acá. Tenía que estar dentro de su grupo de repertorio de imitaciones, Cantinflas. Sí, sí, sí. Juan Gabriel también. Que imitara a Juan Gabriel. Claro, Juan Gabriel y bueno, básicamente Julio Zavala. Todo lo que hacía Julio Zavala, cuando era famoso, antes de que se volviera de lo que es ahora. ¿Qué se volvió? No sé, no sé nada. Yo no sé, Julio Zavala, no sé, no sé, como que dejó de ser famoso por su brete y se hizo famoso por sus escándalos y por cosas personales que a nadie le importó. Porque a nosotros nunca, a nadie le importó el verdadero Julio Zavala. A nosotros nos importaba Julio Zavala el que imita muy bien. El que imita muy bien. Entonces nosotros, uno iba a verlo en concierto y todo, nunca fui, pero uno ve los videos después de conciertos viejos y uno dice, ah, qué bueno este mal haciendo a Julio Zavala. El único que, yo creo que el único. Perdón, qué bueno Julio Zavala haciendo gente. Haciendo gente. Nadie es como diciendo, ma, quiero ver a Julio Zavala, ma, qué bueno Julio Zavala. Ma, quiero saber más sobre con cuántas viejas se ha casado. Y cuántas lo han denunciado porque les pegó. Los tabloides nos obligaron a tener esa información. Entonces, esos tabloides nos dieron tanta información que no queríamos de Julio Zavala que ahora ya perdimos interés en el trabajo de Julio Zavala. Ajá, ajá. Porque ya nadie sabe qué puta se hizo. Ok, tal vez, tal vez si las denuncias de escándalos las hubiera hecho interpretando a uno de sus imitaciones, hubiera sido muy, muy divertido. Además de eso, yo seguiría las noticias de él. Sí. Porque es como, eh, Julio Zavala se, eh, no sé, invéntese. Julio Zavala deja la habitación de un hotel en Bogotá llena de mierda y lo hizo vestido de Julio Iglesias. Ajá, entonces ya sale. Entonces, cada vez que hace una fechoría. Se viste como Julio Iglesias. Se viste como alguien. Los anteojos. Exacto. Bueno, como lo imitaba. Era el Julio Iglesias de los ochentas. Ajá. Trajecito, saquito negro. Saquito negro, pero sin pantalones. Pantalón. Para que sea. Entonces es como. Y empiece. Porque solo yo te puedo llenar el hotel todo de mierda. Era esa la noticia, ¿verdad? Que se cagaban. Sí. Oiga, eso, eso, ves, ahí. Yo, yo estaría pendiente, Julio Zavala, en este momento si las noticias hubieran sido así. Me acaba de hacer escribir una nota, una cosa que claramente puede ir al chinamo. Ok, vamos a ver. Es puertorriqueño. Julio Zavala, dominicano. Dominicano. Julio Zavala es un dominicano que, por ahí de los noventas, mitades de ochentas, noventas en adelante. Y mai. Sí. Y mai. Mitad. Era un imitador, ¿ok? O es un imitador. Yo creo que era. Entonces, las, las... Entonces, Julio Zavala se hizo famoso por sus imitaciones de Michael Jackson, de José Luis Rodríguez, el Puma. Stevie Wonder. De Stevie Wonder, de Julio Iglesias. Ahí, yo creo que Britney Spears estaba en Disney todavía. De Juan Gabriel. Ajá. O sea, estamos hablando de que es una época pre Britney Spears, inclusive, ¿verdad? Sí, Spears. Spears. Spears y Aguilera. Y Aguilera tampoco, ¿verdad? Todos esos todavía no han aprendido a hablar, a decir mamá, papá. Ay, mai. Sí. Entonces, esa generación. Esa generación, imagínense, es anterior a eso, ¿ok? Entonces, y vino varias veces aquí a Costa Rica a dar conciertos. Voy a hacerles una descripción rápida. Un artista que fue gracioso por su trabajo y ahora nadie se acuerda de él y es irrelevante porque la única noticia es asuntos personales. Es el Coco Mora de Latinoamérica. Más o menos. Es Coco y su pandilla, pero una versión latinoamericana, así. Yo creo que se había tirado al cristianismo, ¿no? También. ¿Verdad que sí? Claro. ¿Verdad que? Después de como varias demandas de divorcio, de exesposa. Se había tirado al cristianismo como si fuera una carrera artística. Sí, suena como que para ponerlo ahí en Wikipedia. Periodo de éxito, ochentas, escándalos personales y abajo, lanzamiento al cristianismo. Lanzamiento. Sí, a partir de entonces solamente hace imitaciones del Madre de la Luz del Mundo. Del Madre que sale en el ABC de los Padres, que siempre lo confundo con el que ve OVNIs. Sí, sí. Sí, sí. Es que ¿cuál es el...? Síxto Paz es el que ve OVNIs. Síxto Paz es el de los OVNIs. Ajá. Y Síxto... Síxto Porras. Uno vuelo machete toda esta parte y quedo como un Smart Ass, ¿verdad? Esa es la ventaja de la postproducción, ¿verdad? Mixto Porras. Mixto Porras. Dice. Mixto Porras para evitar demandas. Eso es una buena idea, empezar a ir cambiando ciertos nombres, ¿verdad? Es como yo que he pensado cómo le podemos poner a Juan Diego o Juan Diego, pero que no sea Juan Diego. Ajá, ajá. Yo he pensado en que le podemos poner Juan Di. Ajá, ajá. Juan Di. Pero es que Juan Di no suena como un mae agresor, violento, con serios problemas de control de ira, ¿verdad? Ajá, ajá. O sea, no suena como agresivo, decir Juan Di. Ajá. Cuidado porque lo puede demandar Juan Di. Yo diría que le pongamos, no sé, como Luis Diego. Es que yo tengo un Luis Diego. Luis Diego Catastro, como plano Catastro, pero es Catastro. Ajá. Ya. Porque a usted sale bien. Es un topógrafo. Ajá. Ya. Yo tengo una idea por ahí. Yo tengo un personaje por ahí que está... No le pego porque soy muy católico y creo en Dios. No le pego un tiro, dijo. No le pego un tiro. Sí, yo no lo vi. No le pego un tiro. Resumen, para los que no están al tanto de la realidad nacional, es que Juan Diego Catastro está demandando una señorita del programa, que ya no existe, creo, o todavía existe, Suave Un Toque. ¿Qué? ¿Qué? No, el programa se llama Suave Un Toque. Ah, ok, ok. Y está demandando... ¿Cómo se llama el programa? Suave Un Toque. Sí, ¿cómo? Sí, está ahí. Ahorita le explico, pero Suave Un Toque se llama. Ajá, ok. Entonces, Suave Un Toque. Ajá. No, ahora sí era en serio, Suave Un Toque. No, el programa Suave Un Toque hizo un reportaje de candidatos presidenciales, pero es viejísimo, es del 2017, es pre-Fabricio. Es antes de que ascendiera la cúspide de Fabricio gracias a la homofobia del tico, man. Entonces, estaban anunciando a los candidatos, ¿verdad? De Santi, Pisa, ¿verdad? Y Juan Diego, que en ese entonces era como el que estaba más arriba en encuestas. Y le tiraron a Juan Diego. Si a mí me preguntan, ¿cómo lo hizo? Lo hizo mal. Por supuesto que lo hizo mal. La chica. Lo hizo mal. Tenían bases periodísticas. Sí. Pero eso no quita que vas a tirar maevaras demasiado evidentes, como decir, sí, sí, el mae le pegaba a la mamá. Exacto. Y el mae esto. No puede. Y el mae esto. Ahí está, le pusieron en bandejita de plata a un mae que claramente tiene problemas para procesar la ira y la frustración. Ajá. Que además es abogado. Y que además es abogado. Le encanta. Que defendió a Figueres en el caso Chemís. Otra cosa de la que no se acuerda. Yo no sé por qué estamos hablando de cosas boomer man. Sí, súper boomer. ¿Verdad? Bueno, el punto es que, no, pero es que es necesario para recordar, para mirar esta situación que está ocurriendo ya, ya mismo. Pero, pero lo que se suponía que iba a ser un debate en el que el pleito sobre si hay libertad de prensa, si esto es libertad de expresión y una vara que le encanta, la de la UCR, que es ponerse como mártires. Pero ya se olvidó todo eso, porque ahora todo el despiche es la bronca entre el abogado que está defendiendo a la muchacha y Juan Diego, que se tienen una bronca viejísima. No puede ser. Entonces, hay un abogado que le dijo a la muchacha que la iba a defender. Gratis. Gratis, con la única intención de joder a Juan Diego porque se le quiere cagar a Juan Diego. Entonces, ahora tienen una bronca horrible en la que no tiene nada que ver la muchacha, suave un toque, la libertad de prensa, Costa Rica. Ni siquiera la demanda. La ley de derechos, de delitos informáticos, ni mierda. Porque el pleito, según los audios que me han pasado, porque tengo una fuente que está entrando al juzgado durante el juicio y me está pasando audios. Guau. Ajá. No los puedo publicar porque me da demasiado miedo que luego nos caiga este... No, no, no se puede. Mr. Castro, ¿verdad? Pero, 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 es unos pleitos en los que literalmente es de que, madre, yo, como yo defendí a su exesposa cuando usted se estaba divorciando, este otro de que, de que usted es el que puso la demanda de que yo le pegué a mi mamá y no es cierto. Es un pleito entre los dos que, que uno lo que quiere decir es, ¿por qué no mejor se dan un beso y ya? Hay una tensión sexual que se entiende, se siente en ese... Oiga, este... No, pero que no hay nada de malo, ¿verdad? Pero, pero lo que, lo interesante de la situación es que, porque solo salió un abogado que odiaba a Juan Diego Castro para defender a la, a la muchacha gratis. Uno esperaría que aparecieran 20. Uno, uno esperaría una fila, una fila de abogados, güey, y que la madre más bien tenga que hacer un reality show para escoger al abogado que la defiende, güey. Como The Apprentice. Sí, 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 The Apprentice, pero, pero versión lawyer, madre, ahí de... American lawyer. Costa Rica, Centroamerican lawyer. No, no, Costa Rica. Costa Rica lawyer, sí. Juan Diego no es tan importante como para agarrar a abogados guatemaltecos y salvadoreños. Y los más tienen que aguantarse el juicio hasta que, hasta que ella tenga un abogado que la defienda. Entonces, el, el, el reality tiene que ir antes. Y en un reality, entonces, reality show, Costa Rica and lawyer. Ajá. Todos tienen que mostrar las múltiples maneras en las que odian a Juan Diego. Claro. Y tienen que mostrar cuál sería su estrategia. ¿Cuál sería su estrategia para defenderla? Ajá. Por supuesto, imagínese, madre, sería un programa, huevón, esa vara, fácilmente, usted la pone en Netflix, madre, y llega número uno, madre. ¿Cuál Netflix? Esto va pa' temas. ¿Usted cree que en este momento no está el espía? En este momento, apuntando la vara de Costa Rican lawyer. Ajá. De Juan Diego Castro. Y aquí a dos semanas, tres semanas, sale mal hecho, mal escrito y mal producido. Sí, puta. Por lo menos, por lo menos contrátenos para la escritura de la vara, si lo van a fusilar, ¿verdad? Ah, o sea... Y contraten a Alan para que lo dirija. ¡No! Un saludo para Alan. Estoy molestando. Estoy molestando a Alan. Es que yo lo molesto mucho por salir a hacer los chinauques. Los chinauques, sí. Yo le digo, ma, ese es el punto bajo de tu vida, ¿verdad? Si algún día vos llegas y te haces famoso con una película, un cortometraje, una producción, te van a recordar por los chinauques. Sepa eso, ma. O sea, eso va a ser el equivalente de Sylvester Stallone, famoso ahora por Rocky, Rambo, todas las películas que ha hecho de acción, pero todavía a estas alturas hay gente que ve plata por la porno que filmó. No puede ser. La porno que Stallone hizo antes de hacerse famoso, que estaba urgido de plata y le pagaron 300 dólares por salir en una porno ahí. Y apenas se hizo famoso, Stallone, le cambiaron el nombre a la película y le pusieron The Italian Stallion. En referencia al semental italiano de Rocky, para lograr hacer más plata, ¿verdad? Qué sucio, ma. Sí. Dice Joe Ginder que... y selecciona al abogado dándole una rosa. Una rosita. Como en el... eso es en el The Bachelor. Sí. Madre, pero una rosa... una rosa está muy europeo, ma. Yo diría que un chayote, ma. Y que... que le... un chay... no, es que... No, era algo que le gustaba a Juan Diego. Algo que le gustaba a Juan Diego, ma. Había algo que le gustaba a Juan Diego. Una sopa de muñeca. No, no, no. Eso le gustaba. Era una... Ey, ey, era una sopa. Oiga, oiga, pero se pudo usar esa idea. Oiga, ponemos ahí que el ganador le da a Juan Diego un plato de sopa de muñeca. ¿Ya? Un bowl de sopa de muñeca. Un bowl de sopa de muñeca. Y el ganador es... ya, y le ponen aquí al ma. Al ganador que tiene que enfrentar a Juan Diego Castro. ¿Sí? Hacen, hacen, hacen... No hemos afirmado... por si acaso, esto es... solo son cosas que nos estamos imaginando y provienen exclusivamente de la ficción. No, es muy importante. Sopa de muñeca de... Alita de pollo. Ajá, sí, exacto. Que la muñeca del alito, ustedes saben que es la última puntita. La última puntita. La puntita, sí. Es como una... Es como una falange del dedo. La última falange de lo que tiene el alita. Si hagamos así para... Esa es la sopita. La sopita de muñeca para que no piense mal. Aquí lo estamos demostrando, señor juez. Porque mañana estamos recibiendo una llamada telefónica. Ustedes que están ahí sugiriendo que yo reparto sopa de muñeca. Cuando he demostrado mil y una veces que yo nunca, repito, nunca me he puesto violento. Y no les pego un tiro porque ya se me acabó el tiro que me quedaba con el abogado Campo. Madre, he de decirle que para mí, que esta es la mejor... De las imitaciones que usted tiene, esa es la mejor. La que a mí más me cuadra que hace es la de Juan Diego. Juan Diego ese señor. Madre, es oro, madre. Oro, oro. Y eso lo va a arruinarte de más, se lo aseguro. No, no, no. Yo confío en ustedes, en que este reality, por favor, tiene que salir esto. Por favor, tómenos en cuenta, aunque sea para la escritura. No. Para las demandas, no, pero para la escritura. No, no va a pasar. Probablemente contraten a los que escribían para suave un toque. No creo. O ya sé, le pueden contratar a los que escribían para la hora tica. Para la hora tica. Claro, porque si hay algo que saben esos maestros, escribir buen contenido. Para que luego el que lo va a decir, la cague. Ahí está, otro puente. Oiga, oiga, pero ese fue un misil teledirigido que solo hizo el daño que tenía que hacer, güey. Sí, 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 ese va a dar, güey. Ese fue, ese fue. Ese va a marcar el blanco. ¿A quién iba? A la ventana, iba a la ventana. ¿Por qué no comenzamos el programilla? Así como, digo, para hacer algo. Pero antes de comenzar con el programa de hoy, después de hablar durante casi una hora de temas ridículos. 48 minutos. 48 minutos. Con 15 segundos. Están hablando de temas de Boomer, temas aburridos, temas que claramente esta generación Millennial Centennial no maneja. Por la cual pedimos las disculpas del caso, pero entenderán que nos vemos una vez a la semana y hay que hablar de esto. Sírvase el presente informativo. Diputada Marulín Asofeifa reconoce estar perdida en la Asamblea Legislativa. La diputada dice que no logra ubicarse en el edificio nuevo de la Asamblea, pues no tiene rotulación. Pero en su puesto, diputada, no. Ay, caramba, qué coincidencia. Se pierde en el edificio por no tener rotulación y se pierde legislando por no tener titulación. Detienen a funcionarios de la reforma ligados al call center de estafas. Se cree que el CEO del lucrativo emprendimiento del Chata Call Center, cuyas oficinas principales estaban distribuidas en las celdas de la reforma, sigue en libertad y aún no ha sido nombrado por la junta directiva. Existen muchas quejas de personas que eran llamadas por el call center de la reforma, con lo que el gobierno tuvo que intervenir en lo que pensamos era un plan ensayo antes de intervenir acueductos y alcantarillados. Buen ensayo porque ahorita les va a tocar hacer eso. Avanza proyecto de cannabis medicinal. Pero avanza lento, con risa tonta y con la monchis. Entonces, ténganle paciencia. Aplicaciones de música y de video streaming colapsan internet de la asamblea legislativa. La plataforma Netflix se mostró preocupada porque el bloqueo de su consumo entre empleados de la asamblea legislativa en horas de trabajo la puede hacer quebrar. El top 10 de los más vistos en la asamblea fue El Patrón del Mal, Pasión de Gavilanes, House of Cards, Si yo fuera diputado de Cantinflas, Apocalipsis Ahora, sobre todo los evangélicos, Los dos papas, sobre todo los católicos, Enemigo Íntimo, La Casa de Papel, La Biografía de Donald Trump y En Busca del Arca Perdida. Sujetos asaltan a personas que vendían juguetes sexuales y son detenidos. Los sospechosos tenían los juguetes sexuales escondidos bien dentro de la casa, en una casa, en una casa que estaba en el culo del mundo. Un barrio muy metido por ahí. Los juguetes sexuales fueron limpiados y regresados a sus dueños para ser vendidos. Nuevo puente de seis carriles y que pasa sobre la León 13 ya tiene un avance del 56%. Ingenieros encargados de la construcción afirmaron que podrían llevar la obra más avanzada, pero tuvieron que desviar el puente un poco porque estorbaba la casa de Manzanita. Hay que respetar cosas que están desde antes construidas, ¿verdad? Y siguiendo con la tendencia de entidades estatales de hacer inversiones innecesarias en épocas de pandemia y crisis económica... ¡Banco Central lanza nueva denominación de billetes! Nuevos billetes de mil, dos mil, cinco mil, diez mil y veinte mil circularán en los próximos meses. Entre las novedades son de un material similar al de los billetes actuales de mil colones, los cuales tienen como principal enemigo a las viejitas que los recontradoblan muchas veces. También cuentan con hologramas para que se haga la idea de que esa plata es suya. Fondo Verde Mundial le otorga a Costa Rica 54.1 millones de dólares por los resultados logrados combatiendo la crisis climática. Y el Estado ya está buscando maneras de cobrar el IVA y el resto de la plata dársela al padrecito de las obras del Espíritu Santo. El Chinamo anuncia los protocolos sanitarios que se seguirán para los programas de fin de año. Entre otras cosas, solo se permitirán dos estereotipos por turno y con dos metros de separación. Además, se reduce a un 50% el aforo de borrachas despechadas y tierrosos templones. De esta manera el Chinamo se asegura de que lo único afectado serán sus neuronas. Y esto es La Paja Nocturna. Vipipipital antes de dormir. Con Pablo Pérez. Y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Y esto viene a ser La Paja Nocturna. Vi. 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 Vital. Antes de... Tormir. Pero si cómelo, hola. Eso sonó puro chavo cuando se callan todos en la escuela. Silencio. Pérez, se come la dona. ¿Cuánto tenía estarlo ensayando, mae? Bueno, en fin, ¿quién fue? Yo creo que... No tengo idea, pero por ahí va, por ahí va. Bueno, este... Bueno, esto es La Paja Nocturna. Y nosotros, yo soy Pablo Pérez, uno de los santos locutores de la internet. Conmigo está Javier Medina. ¿Y qué te parece si empezamos de una vez con cartas a la paja? Que hoy no hay cartas a la paja. No hay cartas a la paja. No, hoy lo que más tenemos, aunque no lo creas, aunque tú, 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 tú no lo creas, tenemos comentarios de YouTube. Comentarios de YouTube. Entonces hoy vamos a poner los comentarios de YouTube a la paja. Ok, muy bien. Que tienen la misma música, entonces, como que todo va... Todo el mundo va a quedar igual. Comentarios de YouTube. Cartas. No, comentarios de YouTube a la paja. No, no va. Una de las estrategias para que no nos copien es ponerle nombre a las secciones bien, bien grandes. Sí, sí, sí. Y que suenen mal. Sí, de hecho estaba pensando qué segmento se puede inventar que sea el segmento implagiable de la semana. No, algo que diga como, ¿qué podemos hacer que claramente te demás diga paso? Paso. Paso. Eso yo paso. Que ni siquiera me voy a meter yo en esa bronca. No, este, ¿la leo o la lee? Escribe pimps. Pimps. Pimps, por alguna razón es pimps. Es como P-I-M-P. P-I-M-P. Y dice, me encanta la creatividad. Dice creatividad. Así. Me encanta la creatividad y cómo buscan destacar que no solo alquilaron un pick-up que los lleve por el bosque de los horrores, sino que le exigieron al conductor llevar el hijo de puta carro en reversa todo el programa. Genios, pone en mayúscula. Es pimps. Pimps P. Gracias. Gracias, pimps. Yo lo que, o sea, tenemos que defender al conductor del pick-up porque eso fue idea de él. Eso fue idea de él. Nosotros dijimos, no, nada más le volvamos el techo por CGI y todo bien. Pero él en realidad dijo que no, que él iba a conducir en reversa todo el rato, todo el trayecto del bosque. Sí. Y que por sí el camino ya lo conocía porque era todo igual. Y como le estábamos estorbando nosotros al estar en el pick-up, ¿verdad? Ajá. El mae tuvo que irse a punta, no del espejo de acá, sino del espejo lateral. A punta de espejos laterales. Espejo lateral retrovisor, dos horas, porque el programa en total duró dos horas, pero se salió al aire una hora y cinco, hora y diez, algo así. Ajá. Pues bonita la iniciativa de parte de nosotros, pero costó un huevo porque, hey, la gasolina que gasta este maestro estando dos horas echándose en reversa. Más el sobrecalentamiento. El pobre camión del camión quedó inservible, mae, pérdida total, weón. Radiador nuevo, mae, alternador nuevo, mae, todo, mae, todo nuevo. Camión nuevo, básicamente. Y todo por ustedes, ¿verdad? Todo para que vieran un programa en vivo desde el bosque de los horrores, weón. Sí. Guau, qué detalle. Sí, sí, es uno que tiene cariño. Una pregunta, ¿nosotros estábamos grabando? Sí, allá está. Ah, bueno, sí, no, pero es que como siempre nos avisan hoy, pero una vez más, ah, 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 ha fallado. Sí, porque todo, todo. Ha fallado comunicando, pero sí. Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien, sí. No, no, es que ella no es como de estos avisadores que avisan cuando todo está bien porque son molestos. Es como, no, 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 ella avisa cuando las cosas están mal y si no pasa desapercibida, porque, porque ella, esto es liderazgo, no es jefatura, es liderazgo. Liderazgo, liderazgo. ¿Está haciendo todo bien? Perfecto, ey, muy bien. Liderazgo que usted pueda aprender, mae, llevando los cursos, mae, de educación continua, mae. Uy, qué dicho. En el IVECOR, mae. Ahora usted es el que dio la pista. Qué dicha, sí, qué dicha que yo dije. La pista, mae. O sea, hay cosas, mae, como habilidades, mae, competencias, mae, que lo hacen a usted volverse un líder. No líder de mi líder, sino un líder. Líder con R al final, ¿verdad? Cosas como compromiso, innovación y creatividad, la iniciativa, conciencia organizacional, habilidad para trabajar en equipo, la administración de tiempo, la flexibilidad y la agilidad, Pérez. Todo eso, mae, todo eso lo hacen a usted un líder y no un mi líder. Un mi líder. Porque un mi líder es ya un chata, ¿verdad? Maleante, ¿verdad? Que ahí está saltando, ¿verdad? Y golpeándolo a uno con una pistola y dejándole cinco puntos en la cabeza. Ah, mae, ya, supérelo. Han pasado siete días. ¡Supérelo! ¡Han pasado una semana! Nueve días. Nueve días, técnicamente. Ya es suficiente. No, no, era para separar el líder del mi líder. Ok, ok. Entonces, sea un líder, no sea un mi líder. Y eso, ¿cómo lo logra? Llevando este curso. Vea este curso, mae. 60-37, mensajeando al 60-37-53-53-6-2 o llamando, cualquiera de las dos, y diciendo, soy pajero, tiene un curso a su disposición que se llama, ¿cómo hacer mi primer currículum vitae? En donde, sí, la cosa está fea, mucha gente está perdiendo brete, pero ahorita, con este anuncio de la vacuna, van a empezar a contratar en todos lados. Es cierto. Y cuando eso pase, mae, ¿qué va a pasar? Van a estar buscando gente y van a estar buscando a los más preparados, a los que tengan el mejor currículum, que llame más la atención y otro montón de estrategias que le aseguran a usted patearle el trasero a los demás aplicantes. Así es. Patee traseros, entonces. Y eso lo logra usted. Métase a la página web, educacióncontinua.cr.com, en donde viene una cantidad rajada de cursos para fortalecer sus competencias. Good. Así está. Silvia Cruz nos dice, después de escuchar el inicio, solo quiero saber, ¿al final llegó la comida? Ah, esto fue con la historia. Sí, sí llegó la comida. Sí llegó, la agarró mi otro vecino, el que vivía aquí a la pura pared, en el apartamento de aquí arriba. Ajá, ajá. Él la recibió y no se la comió. Fue lo suficientemente decente. De hecho, fue el único que no me quitó nada en toda la noche. Oiga. Sí. Oiga, qué buena idea esta. ¿Cómo no se te había ocurrido antes esta idea de los comentarios en YouTube? Porque es chiva que comenten en YouTube y nunca los habíamos leído. Bueno, pocas veces. No, sí, ya habíamos leído antes, claro, sí, sí, sí. Karen Durán Concepción dice, Mae, si le hubiese dado el celular, le habría salido más barato. Por cierto, ¿qué pasó con el teléfono? Si no funciona mínimo, puede servir como reliquia. Uy, sí, Mae, usted lo tiró, ¿no? Sí, lo tiré, pero por dicha tenía una de esas, estos forros que son a prueba de explosiones nucleares. Ajá, ajá. Que vos literalmente los has pegado como fue una pared y no le pasa nada. Ah, muy bien. Entonces, precisamente es este que estamos utilizando en este momento. ¿En serio? ¿Ese es el celular? Ese es el de la discordia, técnicamente. Oiga, pero qué bien, qué bien. Está en buen estado y que yo sé, ahora nos quedamos así todos trabados. ¡Pum! Está ya. No, 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 no hubiera salido más barato si se lo hubiera dado, créanme. Sí, no, 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 no. Estuvo, estuvo bien. O sea, valió la pena la pelea, créanme. Este, bueno, dice Julio Chacón, Medina, la situación del asalto no se presentaría en el barrio de Doña Megáfono. Ella, ella per se hubiera fungido como alarma y toda la vecindad se daría cuenta. Saludos desde Santo Domingo de Heredia. ¡Qué sucio, madre! ¡Qué dicha que se encuentra bien y puede contar la historia! Esto sonó como... Yo creo que esto... Yo le hice sonar sarcástico porque así hablo yo, pero me parece que él lo dice de corazón. No. ¡Qué dicha que se encuentra bien y puede contar la historia! No, no, esa parte sí, pero la otra parte ya es meter el dedo en la llaga. No, la otra sí fue dedo en la llaga. Sí, 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 sí. Eso es ya como decir, ¿por qué se va de Mingo? Sí. Sí, planeé volver, eventualmente planeé volver a Mingo porque tengo una parte de mi corazoncito en Santo Domingo. Oiga, pero estos mingueños lo fichan a uno como si fuera un equipo de primera, ¿verdad? Sí, 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 sí. O sea, fue puta, güey. Juan Callazo se va a esa prisa y los alahuelenses puteados. Otro ara que nadie me recuerda. Yo, güey, esa es vieja. Esa es tan vieja, esa es tan vieja que yo la entendí y a mí, y yo no, digamos, yo no, a mí no me gusta el fútbol hace tanto tiempo, May. Bueno, una más reciente, Saborío se va a la liga. Ese sí lo agarran. Saborío se va a la liga. A la liga, sí. Saborío se va a la liga, entonces todo el mundo, ¡Ay, puta, traidor, traidor! Algo así. ¿Cómo se llama? Fonseca se va a esa prisa. Fonseca. Perdón, Fonseca se va a la liga. Se va a la liga, pero ese es más viejo también. Ese también es viejo. Argueda se va a esa prisa. Sí, el Chunchi. No, Chunchi nunca se fue. Machillo sí se fue. Machillo Ramírez se fue de la liga a esa prisa en sus últimos años y no fue bien recibido. Qué asco contenido, May. Ya, sigamos, sigamos. Sí, 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 fin. La paja nocturna. No nos casamos con nadie, pero le tiramos a todos. ¡Uh, polémica, polémica! Lo que sí nos pasó en esta semana, de hecho fue en la semana pasada, después del episodio de, no el anterior, sino el de Halloween. Con el de Halloween llegó por primera vez la primera amonestación oficial en la sección de copyright strikes de YouTube, de parte de YouTube. Ah. Y adivina por cuál canción, güey. Yo sé por cuál. La que se usó para Halloween. Ajá. Y solo una se cantó. El gato y yo de Amanda Miguel. El gato y yo de Amanda Miguel. Te llegó una, una strike. Una amonestación. Una amonestación. Por parte del departamento. Es como un reclamo hecho por la disquera, pero, pero, normalmente cuando te sale un reclamo, te sale que es Universal, Sony, ¿verdad? Pero en este caso decía Amanda Miguel. Personal de Amanda Miguel. O sea, que parece que, o Amanda Miguel, o su Juan Diego Castro, mandó el copyright strike directo al canal. No, no, fue Amanda Miguel en persona. Yo quiero pensar que es Amanda Miguel puteadísima, ¿verdad? Como yo me la imagino bien puteada. Mandando a ese hijo de puta, correo reclamando. ¿Por qué putas usaron una pista de karaoke instrumental de El gato y yo? Obviamente yo la reclamé. Yo dije, hey, es una parodia, ¿verdad? No, no, no estamos lucrando con eso. No estoy vendiendo un álbum de música, ¿verdad? O sea, pero igual está en proceso de apelación. Lo interesante de todo esto es que la única canción por la que nunca recibí nada, o sea, nada, 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 o sea, ni un correo, ni una recomendación como de que, hey, está seguro de que, ¿verdad? De que todo está bien antes de mandar esto, tener los derechos antes de hacerlo. La única con la que no nos han caído con mi mierda es con la de Pantera. ¿Con la de Pantera? Con la de Pantera, nada, madre. Filanza del Mosul más relajado, Amanda Miguel es violenta. Exacto, o sea, Amanda Miguel es más agresiva que Filanza. Por alguna razón hicimos la de Pantera con la de Walk. Y con esa nunca cayó ni mierda, pero ni mierda. Pero Amanda Miguel era literalmente que ya quería que cerraran ese canal. Sí, 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 ya es como... Ajá. Qué increíble, ¿verdad? O sea, no se imagina que es un poco más tranquila cuando está, no sé, seguro está peleada con Verdaguero. Él me plagió, él me dijo que me imitaba y no era verdad. Pregunta Luis Felipe que si, esto es un mensaje privado, que si tuvo la idea de eso o se le ocurrió cuando le mandó la versión de la canción hablando del mismo tema. No, porque justamente gracias por adelantarse. Es que dije, pucha, qué paciencia de muchachos. Esta juventud que no tiene paciencia, ¿verdad? Luis Felipe mandó... Yo vi en algún lugar una versión de esa canción y yo dije, qué raro, ¿por qué nunca lo mencionamos? Sí, lagunazo, lagunazo, pero yo ya lo tenía en el itinerario y ya la secretaria estaba encargada de meterlo en los contenidos de la semana. Pero era, es que yo no me decía en la misma letra, la letra era diferente. Era como un machote ahí. Era un machote, hoy dije, machote que es una plantilla, una plantilla. Una plantillilla. Yo creo que eso es lo que nosotros decimos machote en este país. Bueno, hagámoslo en inglés, el Big Blondie. ¿Ok? Así es como se dice en inglés, ¿verdad? Entonces, el Big Blondie, exacto. Yo es que como no sé inglés... Esto es para informárselo al público, al distinguísimo público pajero. Es que el que mandó la sugerencia de hacer algo relacionado con el gato y yo, en referencia a Melvin y las croquetas de gato, fue el caballero que hoy está muy activo, don Luis Felipe Carvallo. O sea, fue él el que escribió un correo diciendo, ¿por qué no hacen algo sobre los gatos? Y las croquetas y pueden usar Amanda Miguel. ¿Vos crees que Luis Felipe Carvallo, así como vos estás haciendo una audición para participar en este programa, a tu cara me suena? ¿Vos crees que Felipe está haciendo una audición para trabajar en el equipo de escritores de La Paja Nocturna? ¿Eso es lo que estás planteando? Yo no estoy planteando, yo creo que Luis Felipe está pulseando. Yo no planteo nada, él es el que está ahí, ¿por qué tengo esta sugerencia? Porque sí, él le mandó una sugerencia de letra que... Y que ahí lo que se hizo fue cambiar el 90% para meterle un poco más de forma y ritmo y que calzara. Pero la idea estaba buenísima y yo dije, puta, qué bien y la agarramos. Yo usé hoy en último momento una noticia que me mandaron, que fue la de los juguetes sexuales. ¿Quién me mandó esa? Está la persona que me envió la noticia. Ah, fue Stephanie. Vos también, ¿verdad? Estás audicionando. Sí, están buscando ser elegidos en la pasantía de creativos de La Paja Nocturna. Porque Stephanie me consiguió una noticia que me sirvió perfectamente para... Como es de juguetes sexuales, no voy a usar la palabra encajó, pero digamos que funcionó muy bien para las Paja Noticias. Sí, sí. De hecho, esa parte nos hizo levantar el segmento de las noticias, ¿verdad? Entonces, sí estuvo bien, sí estuvo bien. O sea, sí iba bien, ¿verdad? Se puso grande ese segmento después. Ah, dice que usó como los tres primeros versos. Ah, sí le cambié. No, Luis Felipe... Bueno, una de estas noches no es de nosotros, es de Amanda Miguel, ¿verdad? La primera parte de una de estas noches. Y no reclames mucho, Luis Felipe, porque si trabajas con Medina, lo que escribís no va a quedar mucho de lo que está ahí, ¿verdad? No, porque hay que buscar qué agrada a la gente, ¿no? Perdón. O sea, ese es el trabajo aquí, ¿verdad? Sí, sí. Bienvenido. Bienvenido al modus operandi, man. A veces hay que caer bien para que las cosas salgan bien, man. No, perdón. Hay que caer bien para que las cosas salgan bien. No, no, no. No, no, eso... No, perdón. Oportunidad de mejora para mí. Fue un error de... Eso que dije, que a veces hay que caer bien para que las cosas salgan bien, es como para el show business. Se le llama networking. Yo lo que quería decir era, a veces hay que caer mal para que las cosas salgan bien. Esa era la... Ese era el mensaje. No, a mí me parece que la filosofía exactamente es hay que caer bien para que las cosas salgan bien, porque, bueno, vos estás buscando tu amenaza de muerte, tu... O ya no, ya eso... No, yo creo que ya con eso... Ya con el pistolacillo... Ya, yo creo que fue como una cogida sin el foreplay, porque la amenaza de muerte es el foreplay. Pero acá de una vez me agarraron y me la metieron. Entonces, yo siento que fue ya como una cogida sin foreplay y ya no tengo antojo de foreplay. Así que ahora me dedicaré simplemente a ser encantador y ya. Ok. No, no. Sí. Era para estar, digamos, en la misma página. Ah, no, no. Créame, nunca vamos a estar en la misma página. No. No. La paja nocturna. Humor inteligente para público inteligente. Aunque luego me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo. La... La paja pregunta. ¿Sabes qué sería bonito? Y llega esta paja y... Sigue, 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 sigue. Me gusta. Pregunta. Pregunta. Y llega esta paja. Suena tan degenerado, mae. Y llega esta paja. Y... Y pregunta miau, miau. Y pregunta miau, miau, miau. No, no, es que pensé con Juan Diego Castro cantándola. Wow. Vamos a ver qué preguntas tienen ustedes. La paja pregunta y no le pego un tiro porque... No puedo con esa frase, weu. Es la frase de fin de año, weu. Joan Alonso Astúa Porra nos pregunta. Asunto, Bacalberto. Dice, saludos pajeros mayores. Mi nombre es Joan... No... Ok. Mi nombre es Joan... Ok. Espérense, para leerlo bien. Porque dice, mi nombre es Johan. Johan. No Johan. El mal no lo escribió así, el mal lo escribió bien, pero estoy troleándolo. Entonces, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Se dice Joan. Como Joan Collins. Pensé en Joan Collins, pero en este muchacho. Joan nos dice, lo aclaro porque casi todos dicen mal mi nombre. Soy pajero desde que los escuché por primera vez. Sí, normalmente así es como se logra. La primera vez se escucha y luego ya sigue escuchando. Sí. No es como decir, los escuché la última vez y soy pajero. Sí, 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 sí. Nosotros no somos como decían que era el crack. Como solo una vez que usted lo escuchaba, se hacía adicto. Uno esperaría eso, pero si este maestro me dice que llevo 107 episodios y ya me dice pajero. Yo me comí mierda, entonces fueron necesarios 107 para que ya para lo último ya dijeras, me voy a hacer aficionado. ¿Cómo a caca? Escuchar crack debe ser difícil, porque usted tiene que tener otras drogas adentro para llegar y escuchar crack. Escuchar crack. Sí. Bueno, en fin. Cuando iban por el capítulo de insultos de gradería sur y desde ahí empecé a escuchar y ver su programa empezando de cero. Ya estoy al día desde hace muchos capítulos atrás. Mi pregunta es, gracias. ¿Qué ha pasado con el señor Bacalberto Restrepo? Creo que era el papá de Tommy, ¿cierto? Yo no ando en chismes y además no me acuerdo. Yo sí es cierto que soy un caballero porque nunca me acuerdo. Va a aparecer en los próximos programas, aunque este año no hayan toros, chasquidos. Pucha. Chasquidos. Chasquidos. Joan. 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 Perdón por decir mal su nombre, primero. Y segundo, sí, ¿qué ha pasado con Bacalberto Restrepo? Que no, nosotros, ¿por qué fue que lo dejamos por la, es que nos mandaron a hacer un personaje desde el año pasado, desde enero, nos pusieron a hacer el personaje, nosotros desarrollando el personaje lo desarrollamos y después ya se ponen a decir que no, que los toros, que no, porque la pandemia y que no sé qué, que un virus de algo y entonces, y entonces ya, ya, ya nos, ya nos quitaron el contrato del personaje. Entonces, entonces, di, ese señor. Es que no, no hay manera porque, di, no, di, no va a haber toros. No va a haber toros. No hay manera porque, ¿cómo vas a tener a los toreros improvisados que busque cada uno guardar una distancia de dos metros uno del otro, verdad? Probablemente un 50% improvisado de aforo. Sí, exactamente. Me imagino que el toro también le van a, le tienen que desinfectar los cuernos para que en caso de que cornea alguien y le penetre la panza y le abra la panza, no entre COVID. Sí. Eh, habría que desinfectar el toro, 50% de aforo. Ponerle un toro con una mascarilla va a ser muy raro porque recoge las babas que va haciendo todo el, todo el rato. Echarle, ponerle tal vez alguna mascarilla también en la parte de los cuernos, ¿verdad? Porque es lo que va a tener más contacto directo, ¿verdad? O guantecitos, guantecitos de látex quirúrgicos. También. Guantes quirúrgicos en los cachos. Eh, eh, son muchas cosas que. El montador, que el montador tiene que estar pensando y que no se le cae, que no caerse el toro y que no se le caiga la mascarilla. O sea, ¿sabe qué estaría? Si se cae el toro y se le cae la mascarilla, ya va a llegar Daniel Salas a decir, ¡paren ese toro! Sí. Esta persona no cumple los requisitos, así es que las torridas, otra vez. Las torridas de coros. Las torridas de coros. Ajá. Te dan canceladas. Nada quiere. Eh... Ya viene la vulgaría, don Jorge. Esos guantes en los cachos ya existen, se llaman condones. ¡Saa! Vea, yo no vengo a hablar de condones ni de cachos porque ya eso es un tema de infidelidades, de lo cual yo no voy a empezar a hablar porque eso es vía privada de los demás. Y yo sé que existen muchas infidelidades y hay muchos cachos en fin de año porque ocurren. Pero yo no, no, no... Ah, fue Arturo. Perdón, don Jorge. Disculpe. Perdónela. ¿Usted cree que un tanguero como don Jorge va a rebajarse? Sí, sí, sí. Tiene toda la razón. Va a rebajar. Más bien yo le pegaría un zape a Arturo por estar usando mi nombre. Sí. Bueno. Eso es suplantación de identidad y eso es condenable bajo la ley número 780 y no le pegó un tiro porque creo... Qué bien, mami. Y para mí me da un poco de miedo reírme siquiera, pero bueno. Este... De ahí no sabemos qué pasó con ese. Está difícil hacer a Bacalberto porque el problema con Bacalberto es de que no, no, no. Necesita el alimento de los toros. Un poco y sí. A no ser que se hagan las corrías virtuales. Sí, 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 sí. Verdad, que se hagan las corrías virtuales, pero es que ya eso es un brete de postproducción de CGI, ¿verdad? A no ser que los mades de, no sé, de PlayStation, ¿verdad? Los mades que están haciendo el PS5, ¿verdad? Inventa un juego de corrías de toros. Ah, usted sabe qué chiva, mami. Yo poder controlar con un joystick, mami, al improvisado. Y yo al toro. Ajá, ajá. Entonces, usted representa, es un juego entre dos. Usted es los improvisados. Y, mami, acabamos de inventar un juego de video para la nueva plataforma, para la nueva consola, ¿es PlayStation qué? ¿Seis? Cinco, creo. Cinco, seis. Cinco. Mami, acabamos de inventar un juego de PlayStation 5 y estamos así regalando la idea. A Sony. Le estamos regalando a Sony. Literalmente que haga un juego de PlayStation de toros, mami. Madre, y usted ficha a los improvisados como ficha a los de FIFA. No, y lo podemos hacer internacional porque podemos poner selección a tu país. Y cuando sale a tu país, pa' puros toreros improvisados hasta el culo, mami. Claro. Borrachos. Uno dice, ¿en dónde querés estar ubicado? ¿Zapote o Santa Cruz? No, hombre, lo hacemos internacional. Digamos, México. Y en México sale el matador. Entonces, en México los personajes de toreros improvisados son Chabelo. Sí. ¿Quién más? Ah, los que se disfrazan. No, no, usted los escoge. Entonces, es el torero improvisado. Chabelo, Cándido Pérez. Cándido Pérez. Derbez. El Chao. Ah, el Ramones. Don Ramón, Kiko. Chilindrina. Porque acá se disfrazan todos de personajes. Maribel Guardia. Maribel. Bueno, Maribel Guardia no se sabe de dónde viene ahora. Dicen que cuando viene Stika, allá es mexicana. Más, yo jugaría ese juego. Bueno, juega como de en doble. Yo no juego videojuegos. Yo esa vara la jugaría. Y en España ponemos la versión aburrida que sería con el matador, nada más. Y ahí, pero obviamente en el juego video usted tiene la opción de que siempre el toro mate al matador. Ah, bueno, sí. El toro se apea al matador, ¿verdad? Entonces, ahí te ganás y te ganás a las dos audiencias. A la gente contra el maltrato animal y a la gente tradicionalista procorrida de toros. Oiga. Entonces, coge quién gana. Sí, es cierto. Y aquí en Costa Rica ponemos, resucitamos a grandes leyendas, ma, el basurilla. Ajá. Resucitamos a Limón. ¿Te acuerdas de Limón? A Limón. El famoso torero improvisado. No sé, acá... Ah, pensé que era un toro. No. Yo me acuerdo del toro de Limón. No, no, no. Que era color blanco y con los cachos muy afilados. Yo digo Limón. Así, a secas, Limón. Limón. Limón es un torero improvisado que en 1990, 92... ¡Mae! O sea, de esto no se acuerda nadie. Ajá. Es un mae. Es de la época de la Chufaifa. Chufaifa. De la Chufaifa era otro torero improvisado del equipo de Gordo Malo. O no me acuerdo. Manda huevo, mae. O no me acuerdo, me da demasiada pena recordar o darte la razón, porque probablemente vos seas uno que está diciendo el nombre mal. Entonces, en lugar de Chufaifa sea tal vez la cuatrufia. No, era la... Y usted está diciendo Chufaifa por el mamador. Era la Chufaifa. Ah, ok. No me acuerdo de la Chufaifa. La familia torera con Gordo Malo. Sí. Don Jorge sí nos puede corroborar aquí. Don Jorge es probablemente el único presente que se acuerda de Limón, este torero improvisado que el toro lo agarró y lo masacró durante interminables cuatro o cinco minutos. Qué exagerado, mae. Me atrevo a decir que fueron cuatro o cinco minutos que se volvieron cuatro horas para los que estábamos viendo por televisión. No, no, cinco minutos de estar, mae. El toro está haciendo series, mae. En ese entonces no existían protocolos de cómo distraer al toro si atacaba a un torero improvisado. De hecho, gracias a eso se implementó lo de que llegaran más con capotes, que distrajeran al toro, que lo llamaran, ¿verdad? Etcétera. En ese entonces no existía. Oiga, pero qué toro más ceñido, mae. Recuerdo que andaba un buzo verde. De ahí el apodo de Limón, ¿verdad? Todo lo que recuerdo es que a Limón el toro lo hace levantado. Y ahí, justo como lo acabas de decir, ese toro se dedicó a hacer series con Limón. Ay, mae. Lo levantó, lo movía para acá. Era un muñequito de trapo Limón. Estaba en el piso. Toda la gente como haciéndole gesto al toro. Venga, venga, toro, toro, toro. Y el toro le valía un verga a todos los demás. Y seguía con Limón y lo pateaba, lo levantaba. Todo el mundo dijo, mae, está muerto. Este mal lo mataron. Y mae. Y todo en medio de la narración de Leonardo Perucci, que en ese entonces era la voz de la razón en los toros, ¿verdad? Obviamente, ni Lucho Ramírez, que en paz descanse, dijo algo gracioso con eso, ¿verdad? Obviamente no va a ser un chiste con esa mierda. Estamos presenciando un asesinato en vivo y en directo, mae. Qué incómodo, mae. Qué incómodo para Leonardo Perucci, mae. Que es un súper actor de teatro, mae. Venir de hacer Shakespeare, mae. Y después narrar cómo levantan a Limón, mae. Y me acuerdo que Leonardo Perucci... Qué hijo de puta. Con su acentito chileno, ¿verdad? Yo siempre he querido preguntarle. Qué sintió, sobre qué debía decir en ese momento. Y seguro era todo dramático. Ahí como, no, esto es terrible. Bueno, ay, parece que lo... Ya va a caer, ya va a caer. Leonardo Perucci. Ay, no, ahí va para el río otra vez. Ahí están ahuyentando el toro. Ya, ya, ya están ayudando. Uy. Solamente se escuchaba. Uy. Ah. Esa era la narración de Perucci, mae. Uy. Tuvo su oportunidad de brillar como actor de radionovela, mae. Y el mae solo se quedó en la emoción de... Llegó un momento en el que recuerdo a mi mamá levantándose ya como diciendo... Creo que es mejor cambiamos de canal. Gritándole al toro. Pero ya, ya, déjalo. En instinto de mamá diciendo, ya, ya, déjelo en paz. Y me acuerdo, mae, que ese toro fueron como cuatro minutos de masacre a Limón. Para que al final logren ahuyentar al toro. Y levantan, ¿verdad? Sin pensar como de que mira, fracturas de cuello, ¿verdad? Ay, mae. Y lo hacen levantado jalado de los brazos, ¿verdad? Y cuando lo hacen levantado, otra vez viene el toro. No puede ser, mae, pero parece un episodio de Los Simpsons, weón. Todo el mundo suelta a Limón. El cual cae inmóvil. Podríamos decir casi inerte. Y otra vez lo agarro el toro. Y otra vez el toro lo vuelve a levantar, mae. No, pues. Oiga, oiga, todos tenemos permiso de reírnos. Si se lo están imaginando igual que yo, que es como un limón de caricatura. Es uno de los... Vestido de improvisado. Es uno de los segmentos, irónicamente, de mayor rating en la historia de los noventas en materia de televisión. Porque todo el mundo veía por televisión la vara de limón. Claro, al día siguiente era la noticia en La Nación en primera página, ¿verdad? Sí, mae. Torero improvisado brutalmente, masacrado por toro. Situación delicada. Fue a parar al Hospital México, al Calderón. Vean las páginas. De la 1 a las 5, las fotos del primer minuto. Mae, Telenoticias al día siguiente eran como 5 repeticiones de la embestida del toro a limón, mae. Pilar Cisneros hizo el editorial sobre eso. Ignacio Santos hizo el editorial sobre limón. Se hizo una campaña más poderosa que la Teletón para recaudar plata. Para darle plata a limón y cubrir con sus gastos médicos y ayudarlo para la casa. Porque no se sabía cómo iba a quedar y todo, ¿verdad? Se le recaudó buena plata. Se le acondicionó la casa mientras se recuperaba, mae. Fue a parar a rehabilitación dos años, mae. Llevando terapia para caminar. Todo, mae. Esa vara fue un enderezado de pintura. Hijo de puta que recibió limón. Cuatro años después, ahí está limón en el redondel del Zapote otra vez. No, hombres. Toda la gente aplaudiéndole, ¿verdad? Pero Leonardo Perucci puteado. Porque Leonardo Perucci, yo no creo que sea buena idea. Porque, bueno, es que yo no puedo ser el chileno de Perucci. Porque mi único chileno... Yo ni me acuerdo cómo habla. Usted lo puede imitar como quiera que le van a decir que está bien. Es que mi única chilena es la chilena enojada. Pero así no habla Perucci. Entonces está Leonardo Perucci diciendo que a él no le parece buena idea que haya regresado. Ah, que lo mejor era retirarse después de semejante experiencia es exponerse otra vez. Esa misma noche, el toro le pega limón otra vez. No puede ser. No lo levantó con esa agresividad, pero sí lo botó. Lo pegó y sí hubo que sacarlo en camilla. Y la narración de Leonardo Perucci. ¡Ay, limón! ¡Otra vez, limón! Y varios años... Yo creo que 10 años después murió. Limón. En serio. Y me acuerdo que un comentario... Y bueno, en ese entonces no había redes sociales, pero si las hubiera habido... El primer comentario, que creo que lo escuché en una pulpería justamente por acá, que todavía había una pulpería, que es quien era, fue... ¡Dios, que murió limón! Y el primer comentario fue que lo agarró otro toro. Obviamente. Todo el mundo ya venía pensando que este maestro lo tiene que matar un toro. O sea, es el destino del maestro. Pero no, se murió por otras causas. Me imagino que por los daños del primer toro. Del primer toro. Acompáñanos este y todos los sábados a las 8 de la noche en una emisión en vivo de La Paja Nocturna. Interactúa con nosotros y disfruta de contenido exclusivo que nunca verá la luz pública. Nos morimos de ganas de volver a hacer el show con público en vivo, de saludarnos, de abrazarnos, de tocarnos, de olernos. Pero mientras tengamos esta pandemia y logremos controlarla, seguimos en formato online. Estamos vía Zoom todos los sábados con un costo de ingreso de 2.000 colones, los cuales nos ayudan a solventar costos de producción, vicios y adicciones sexuales. Bajeros internacionales también aceptamos depósito vía PayPal. Para más información sobre futuras grabaciones, visita lapajanocturna.com barra inclinada eventos y échale un ojo a la lista de eventos programados para que así seas parte de la experiencia única y repetible de ser parte de la audiencia virtual en vivo. lapajanocturna.com barra inclinada eventos. Lo que voy a decir es que el 21 de noviembre a las 8 de la noche hay paja nocturna. Espera, espera, espera. Pero esta vez vamos a cambiar una situación aquí y es que el 21 de noviembre vamos a hacer la paja nocturna día sábado. Esto es nuevo. A Chile. Vamos a hacerla sábado, fin de semana para que puedan todos venir. Wow. Y va a ser, oiga bien, a las 8 de la noche. Suave, suave, suave. Me estás diciendo que también se va a cambiar la hora. Queda igual, solo que esta vez es a las 8 de la noche. Sí, sí, por eso. O sea, va a ser ahora a las 8. Sí. Sí, sí, sí. Jueve puto. O sea, esto es un cambio rado. Entonces la gente que no podía a las 7 ahora ya puede. Ahora ya puede. Ya está genial eso. Y esto es porque así no lo pidieron, ¿no? Claro. Y va a ser, vea, y ojo con esto, va a ser, no va a ser en vivo porque hay pandemia. Entonces lo vamos a hacer por vía Zoom. Esto es una tecnología nueva que estamos usando para transmitir. Se llama Zoom. Eso es ahí usando, ¿cómo es esto? ¿La Internet? Por la Internet se va a transmitir voz y audio. Wow. Al mismo tiempo van a salir para que usted los vea en, lo puede ver en un televisor inteligente, en un televisor tonto, en su computadora, en su celular, en su radio que se conecte a Internet. ¿Cómo es lo que tiene mi nieto? ¿Cómo es que le dicen eso? ¿La tablet? En la tablet se puede, exactamente, en la tablet. Y vale nada más. Y vamos a traer. Tenemos una oferta aquí que es de 2.000 colones. Si usted escuchó este anuncio, entonces solo le quedan 2.000 colones o más, digamos. Si usted quiere más, entonces más. Los que escuchen acá va a ser 2.000. Ya se le multiplicará. Limón se lo multiplicará. Limón. Sí. El espíritu de limón. El espíritu de limón. Y para la otra semana nos vamos a traer a los camarógrafos. Para la otra semana van a estar los camarógrafos. Aquí está Rigo. Por allá está Heriberto. Y acá tenemos a Priscila. A Priscila. Inclusivo, papá. Muy bien. Sí. Una camarógrafo. Sí, Priscila. Priscila que le toca manejar el celular que casi se roban. Que casi, casi se roban, pero no, no se lo robaron y por eso aquí se está usando en este momento. Entonces vean que valió la pena defenderse y recibir 5 puntos de sutura en la cabeza. Bueno, entonces. Por cierto, quiero darle las gracias a todos los que me escribieron. Que eso se me había olvidado. Que toda esta semana. Ah, es cierto. Toda esta semana se me ha inundado el inbox de correo, de Facebook, de Twitter, de Instagram. Con buenos deseos. Muy bonito, muy bonito. Es bonito. Así, mensajes de apoyo. Mensajes de, eh, quicha, que estás bien. Ah, cuídese. No vuelvas a cometer semejante estupidez de ir a pelearse con un arma. Dice Jorge Virch, voz y audio. Sí, se fue lo que dije. Voz y audio. Va a tener los dos. Voz y audio. Voz y, 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 y tú. Voz y yo. En audio y en video. Y en video. El próximo sábado. Sí. Pero voz y audio. Voz. La tecnología es así. Sí. Voz y audio. Y recuerden que la paja pregunta, llegó a ustedes cortesía de educacióncontinua.cr.com porque esto es, porque esto es, la paja es cultura, la paja es educación, la paja es vocación y la paja, ah no, ya me cagué en todo, es que era la paja es trabajo y vocación, no, eh, tengo que buscar tres que me rimen en guión. Educación continua. Educación continua. Educación continua. Cuestión. Cr.com, esa es la cuestión. De la mano con la educación. Ah no, esa es Elina. Esa es Elina. Sí, sí, sí. No, 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 Elina es la llave del progreso. Ah. De la mano con la educación creo que es algo ahí, en fin, y yo creo que de la mano va bien porque esto es la paja. A ver si le mandan a Ricardo por su estampa. Tienes razón, mejor que dejémoslo así, educacioncontinua.cr.com, recuerden que pueden enviar un mensaje al 60375362 y llevar el curso Cómo hacer mi primer currículum V-Type para pájeres y compañía. Mediepaso, si ya están en la página, vean todos los cursos que hay disponibles de educacioncontinua.cr.com para que usted se lleve el súper paquetazo, que es paquetazo de todas las habilidades y competencias para ser usted la estrella en cualquier ambiente de trabajo. Me parece muy bien, gente, ustedes, ustedes pájeres, son el mejor público en la faz del planeta, ustedes, ustedes son lo mejor del mundo. Voz y video. ¿Tú qué estás aquí? Vamos a cambiar, pues. Ah, aquí está. Dice Luis Felipe, de ahí sí, el toro estaba armando la caldosa. De ahí Lucho Ramírez. Eso es una vara que hubiera dicho Lucho Ramírez durante la transmisión de los toros. No, porque no existían las caldosas o sí. Las caldosas son así de viejas. Ah, yo no sé qué tan viejas son las caldosas. ¿Qué tan viejas sí existían las caldosas? No, yo creo que sí, manda huevo que no estén desde ese entonces. Pero, digamos, un chiste como ese, de que está el toro despedazando a limón. Y alguien, y dice Lucho Ramírez que está el mando. Y que Lucho Ramírez entre a la pura parva, que Lucho Ramírez era el humorista de ese entonces, por excelencia que tenía que estar en los toros. Y Lucho Ramírez dice, y ahí nada más falta rimar la picarita para hacer la caldosa. Madre, él hace ese chiste y existía en redes sociales. Digamos, supongamos que existían las redes sociales. Redes sociales o en redes sociales, ese huevo se convierte en una leyenda. No, lo crucifican. Por supuesto, pero se convierte en una fucking leyenda. Humorista se burla de la desgracia de un hombre que está siendo masacrado por el toro. Muy mal hecho, pero se convierte en una leyenda. Sí, 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 sí. Terriblemente mal. Me imagino a toda la gente. Piensen en la familia, a ese pobre hombre que está sufriendo. Y encima están viendo ahí, están tratando de sentir el dolor que sienten por televisión al escuchar a Leonardo Perucci diciendo. ¡Ay! Para que luego llegue este comediantucho. Siempre ponen eso, entre comillas. Comediantucho. Sí, sí, sí. Siempre, cuando les molesta algo que el comediante dice, usted deja de serlo. ¿Has notado? Uno pierde la credencial de comediante cuando a alguien no le gusta lo que dijo. Entonces siempre te ponen, entre comillas, comediante. Ajá, ajá. Bueno, mira, se me olvida a quién le estoy preguntando. El hombre que la vivió fuertemente. Lo hizo el tango uno diciéndole, ustedes ni hacen gracia. Sí, sí. Y en lugar de eso lo que tratan es de disminuir a otra persona. Entonces es como, madre, ustedes no hacen gracia. O sea, que es claro, ¿verdad? Que es como ustedes ni hacen gracia. Uno que le dice a alguien más que, usted que ni sabe operar. ¿Sabes? Usted que ni sabe tomar una llamada bien. Es más, si yo me entero que, ¿te acuerdas cuando salieron los primeros trasplantes de corazón y hígado en Costa Rica? Y que al año, dos años moría. Porque obviamente estaba muy fresco todo el tema de trasplantes, ¿verdad? Entonces fallece el primer tico que recibe el trasplante de corazón. Ahora estaría bueno. Sí, claro, con esos médicos. Médicos de pacotilla, ¿no? Wow. Dicen que son doctores cirujanos, cardiólogos. Sí, sí, sí. Pero no. Y el Hernán Jiménez de ese entonces era Longino Soto. El único médico que respetaba a todo el mundo. A ver, si hubiera sido Longino, si hubiera quedado bien el Hernán Jiménez de los cardiólogos. ¿Qué chistes más boomer? Por Dios, madre. No se puede ser más viejo. Sí, güey. O sea, sí. A ver, Felipe, la cara que tiene. Como de, ¿qué putas están hablando? Estos, maes. Luis Felipe, Felipe no está tratando. Él fue el que empezó con esta vara de la caldosa, mae. Sí, de hecho. Y hablar de caldosas es chiste. Es chiste de boomer. No, pero es que está bien porque el maes está acoplando al humor boomer que tendría que escribir si le damos la pasantía. Mae, el brete es el brete, güeyón. Si quieres una pasantía, ya sabes. ¿Quieres que todo sea fácil en la vida? No, 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 no. Aquí cuesta, papá, aquí cuesta. Y bueno, fuera de Luis Felipe, todos son un público maravilloso. Mentira. No, 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 no es cierto, no es cierto. Este, todos, todos ustedes, este, los adoro. Muchísimas gracias, los y las adoro. Muchas gracias, Iles. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima. Esto fue La Paja Nocturna. Yo soy Pablo Pérez, uno de los santos locutores de la internet. Tengo que viajar hasta mi casa. Le compré unos faros chat a mi tercel. ¿Chatas? Sí. La próxima hablo de eso. ¿De qué colores? ¿Azules? Bueno, dejemos. Depende de cómo usted lo ponga. Es más, ya casi lo voy a apuntar aquí en la pizarra para que no se me olvide. Ah, no jodas, es sábado. Para los que no van a ver, sino que eso lo van a escuchar. Ah, sí, es cierto. Autodescriptivo. Medina ha sacado un marcador y se ha puesto a olerlo como drogadicto. Sí, la parte que no vieron es como, acabo de apuntarlo con ese montón de pilot que me entró en la nariz. Lo apunté en una pizarra en mi cerebro. Sí, sí, sí. Ya esa vara ya quedó acá, papá. Ese es el toque, maje. Ese se llama, maje. Acá, maje. Acá, maje. En el acrílico cerebral, papá. En el acrílico cerebral. Bueno, sí, eso fue todo. Muchas gracias, gente. Son muy amables. Para que me quede la jupa sharp. Bueno, ya usted. Patrocinador. No, 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 no. Porque antes de irnos, maje, hay que ponerse en orden, maje. Y aquí va a ser rápido. Este es uno rápido para ya que se vayan tranquilos, felices y sobre todo a divertirse con algo. Es por eso que celebramos y despedimos el programa de hoy. Celebrando a los santos, santas y santas que hacen posible este programa todas las semanas con su apoyo, con su cariño. En el caso de Luis Felipe, con sus ideas. Y sobre todo, con su plata. Sigo odiando esta sección. Chorón. Eres, por Dios. Chorón. Chorón. Santa Sandra Chacón. Goza en la paja sin comparación. San seeing y yo guínder huertas. Para que no se le metan en la choza, fortaleció las puertas. Santa Paula Rodríguez Deja de estarla mencionando No la hostigues Santa Caterin Rodríguez Hoy está repleta ahí en la mesa De ligues No era Kircha la que tiene un montón de gente Beato Vilches Arturo El santoral lo deja todo duro Beata Anderson Noy Ay santísimo Ay me perdí Después del guamazo en la jupa No me acordaba ni donde estoy San Alexander Carvajal Hoy la paja hablando de putadas retro Se puso la flor en el ojal San Luis Felipe Carvallo La flor de Poronga De tanta paja Hasta le salió un callo Santa Cristia Rojas Cuando soca las tuercas Le quedan flojas Santanel Segue Francis Cartín Le gustan los carajos con corbata Pues se muere por uno con corbatín Beata Cruz Bertalía A veces se enoja Pero luego se enfría Amén Amén Oh wow Oh wow Y el mundo entero Y el mundo entero Oh wow Muchísimas gracias gente Muchísimas gracias Buenísima nota Gracias por estar con nosotros Gracias a los que nos escucharon Por Spotify Nos escuchamos Y vemos la próxima semana Yo soy Pablo Pérez Esto fue La Paja Nocturna Chao Y yo fui Javier Medina Recordándoles una vez más Usen mascarilla Guarden el distanciamiento social Traten de salir lo menos posible Cuídense Cuídense a ustedes Y a los suyos Para que salgamos poco a poco de esto Esperemos que pronto Tengamos ya Todas las situaciones resueltas Para que nos podamos Volver a ver en persona Y escuchar sus risas Sus Sus Todo Y sentir su voz Y audio Y video En vivo Y en directo Entonces Espero que nos veamos pronto Algún día Nos podamos ver Tocar Manosear Besar Y todas las cosas Que Pérez está deseando hacer Muchísimas gracias Chau 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 Gracias por ver el video.